Y hola que tal, los saluda Duxa y ahora les voy a enseñar como bajar la aplicación del Facebook para el Playstation Vita Así que vamos a darle click, vamos a la tienda como vieron y le damos continuar Y acá supuestamente se van a New Release, bueno en español no se como estará, nuevas salidas Y van a estar bajando señores, yo voy a estar acá, perdóname si no enfocamos pero voy a buscar acá Vamos, bajamos, bajamos, bajamos Y ahí está, Facebook, Facebook, vamos a darle click en Facebook para Playstation Vita Y vamos a ver como funciona el Facebook en el Playstation Vita, vamos a descargar la aplicación Y vamos a ver, ¿no? Sí Publish Supuestamente Se conecta con tu Playstation Vita, ¿no? Sí, automáticamente el Facebook se conecta a mi Playstation 3, al Vita y todo ¿Ya está supuestamente? No, ok, creo que sí Sí ¿Ya? Bueno, parece que ya está A buscar la aplicación Vamos a buscar la aplicación ahora Vea por favor Alucar paso a paso, para que la gente no se equivoque Porque hay mucha gente que me dijo, ¡Ay Dux! ¿A que si no hay Facebook? Y bueno, ya está bajando acá como ven Está acá, este símbolo de acá muestra que está bajando Aún quedan 3 minutos, pero vamos a proyeccionar 3 minutos para no perder tiempo No lo pague, no lo pague, vamos a proyeccionar 3 minutos y vamos a ver que otras aplicaciones hay Eh, para no perder tiempo, ¿no? Playstation Store Vamos a ver que aplicaciones hay, rapidito, rapidito Antes de que se vuelva Alucuesto Esta aplicación en Facebook no la vi ayer De repente la he puesto el día de hoy cuando yo estuve en el trabajo De repente salió esta aplicación del Facebook, pero no la tenía yo ayer Así que bajamos, voy a buscar Alucar ahí mientras A ver La gente quiere ver más Playstation Vita Tweet, Netflix Vean, acá está también para el Cross Plataform Play Está el software que lo vamos a bajar luego Porque tenemos que hacer todo paso por paso, no quiero hacer videos locos Y, bueno, son juegos Juegos Han venido muchísimos juegos Pero lo más importante creo que, bueno Fue lo del Facebook ahorita para mí Y ya nada más, bueno, es lo mismo, tengo que repetir todo Bueno, eso es lo nuevo, así que Vamos a Ya está instalando el Facebook Vamos a ver cómo se ve el Facebook en el Playstation Vita Está instalando ya, ya bajó rapidísimo esto, eh Así que pongan en los comentarios Que ahí desean ver Voy a poner todos los videos que pueda Desde el día viernes o sábado De Playstation Vita De ahí voy a continuar todo normal Pero si la gente quiere más Playstation Vita Yo lo pondré Facebook Star Vamos a ver Facebook en Playstation Vita A ver Cómo se ve Que si cambió algo Se ve más bonito Se ve más feo Ustedes decida A ver Cargando Ya automáticamente creo que se va mi Facebook Se ve chévere Se ve Se ve bien Novedoso Sí, como ven está bien mi Facebook Pero yo no quiero estar en mi Facebook Quiero irme a mi página de fans Pero así se ve el Facebook, vean En Playstation Vita No laggea nada Está bien, se ve bien, ¿no Alucard? Sí Se ve bien Y le damos acá en F Y vean Un montón de cositas acá Busca la página ¿Cómo buscó la página? No sé, mi querido Alucard Símbolo ¿Qué símbolo? De las páginas ¿Cuál es ese? Símbolo de páginas, no me acuerdo ¿Este de acá? ¿Este? Creo que sí No, creo que sí A ver Vamos a ver, yo no sé Estamos primera vez No sé, puta Estamos probando Estamos probando en vivo No se pasa No se pasa Yo subo, claro ¿Dónde? Ah, espera, espera Si le doy home Bueno, pues este es Playstation Vita El Facebook ¿Cómo las páginas dan, huevo? No sé Sublo, sublo El de tu mano izquierda La barra Súbelo ¿Esto? Súbelo No se puede No No se puede No se puede Ya buscaremos forma Ya buscaremos cómo ver la página del Facebook Pero no quiero ver esta huevada Acá donde sale yo Solo salgo yo Wall info Normalmente siempre sale acá Página de Facebook y demás Ahí está el Facebook Pero yo no quiero ver eso Y quiero ver la página ¿Tu wall no sale, bro? Es que no sabemos usar Recién Es la primera vez Que estamos instalando Ah, no Tu info Ahí sale la página Info Ahí está Abajo, abajo Abajo debe salir Ahí está Ah, no Sigue, sigue No, no está Ah, chucha Bueno, pues No sé cómo poner esa mierda En la página del Facebook Pero ahí está Ya me bajé el Facebook Para el PlayStation Vita Como lo ven Recién me llegó esta aplicación Así que Ustedes decían No sé si se la bajan o no Si la ven igual Yo quería entrar a la página del Facebook Pero no puedo entrar Acá la opción refrescar Lo mismo pasa con el iPod Así se pone Es una mierda El Facebook En iPod Touch Y en Vita Es una mierda Carga demasiado Es una mierda Lo digo acá Desde ahora lo digo Es una mierda A ver Este es supuestamente Settings Y vean Es una mierda Ahí se quedó la mierda esa Ahí se quedó Ahí se quedó Ahí se quedó La mierda del Facebook Es una cagada El Facebook La verdad No digo Entonces la aplicación Para el iPod Touch Y acá Bueno Vean la mierda Que pasa No ahí Si muévete ¿Qué? No ¿Qué es esta mierda? A ver Facebook No Rápido ¿Cuánto va de video? ¿Dónde hice? Ay puta madre Bueno Ahorita Ahora voy a hacer rápido Bueno Facebook En PlayStation Vita Ya pronto voy a bajar La aplicación Del Pero ¿Qué? Demora un pincho Creo que el Netflix Va el más rápido A ver Demora un pincho Esto Vean Demora un pincho A ver Ya Ok A ver Vamos a darle acá Puta Que el Facebook Tiene más Books Que la mierda Bueno Pues ahí Ustedes se lo bajaron La verdad Puta Está bien lagueado Es una mierda Va horrible Va horrible Así que me despido Fui Duxa Nada weón Es una mierda Es una mierda Una aplicación No sé Ustedes ya lo vieron en vivo Ya no dicen nada Me despido Fui Duxa Facebook Hasta la próxima Chau Córtala Chau